Mil gracias, mi Jesús, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por darme tu perdón todos los días. Borra mis culpas y mis errores de mi alma. Confío en ti, mi adorado y salvador, Jesús. Dios, me arrepiento de corazón de todo lo que he hecho para ofenderte en cada momento. Te pido que me acompañes en este día, en mi trabajo, en las actividades que tengo programadas, en mis proyectos. Te pido que todo sea de acuerdo a tu perfecta voluntad, a lo que tú quieras para mi vida. Te pido que me cuides y me protejas de algún accidente, de alguna maldad de otras personas. Te pido que cuides a mi familia y también cuídalos de cualquier cosa que nos pueda hacer daño. De cualquier cosa que nos pueda alejar de ti, de tu presencia y de tu bendición. En este nuevo día, quiero ser una mejor persona. Quiero tratar mejor a los demás, a los que me rodean, a mi pareja, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo. A las personas que me encuentre en la calle, derrama de tu amor para que de mí, ese amor que tú me das, yo lo pueda entregar a otros en necesidad o en cualquier lugar a donde yo vaya. Ayúdame, Jesús, a vivir como que este día fuera mi último. Como si fuera la última vez que miraré a mis seres queridos. Ayúdame, mi bello Jesús, a dar amor sin esperar nada a cambio de otros. A dar una sonrisa al que está triste. A saludar al que no me saluda. A levantar al caído. A ayudar al necesitado que tú pongas en mi camino. En este nuevo día, quiero ver lo positivo que hay en mí y en los que me rodean. Ya no quiero ser negativo y solo ver lo malo en lo que hay en los demás y en mí. Dame ojos de fe. Quiero ser agradecido por lo que tengo, ya sea mucho o poco. Porque sé que toda buena dádiva viene de tu mano. Quiero ser feliz porque te tengo a ti, que eres mi buen pastor y me das lo necesario. Tú eres mi refugio y mi salvación. Si te tengo a ti, nada me falta. Si estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú me das lo que necesito, ya no tengo que buscar ni mendigar. Jesús, tú eres mi roca fuerte y mi baluarte donde yo renuevo mis fuerzas para continuar en esta vida peregrina que a veces puede mirarse imposible y difícil. Te encomiendo mi vida en tus manos. Quiero vivir cada día con la esperanza de que un día estaré a tu lado por toda la eternidad para adorarte y amarte. Que en este nuevo día trate de pasar más tiempo contigo en oración. Que mi alma, mi corazón y mi mente estén continuamente pensando en ti y esté contemplando tu rostro sin cesar. Que este día me traiga bendición espiritual y física a mí y mi familia, amigos y seres queridos y a mis enemigos también. Porque tú dijiste que amáramos a nuestros enemigos y oráramos por aquellos que nos persiguen. Que en este nuevo día, mi conversación siga progresando. Mi cambio como persona, como ser humano, siga cambiando para ser más a tu imagen. Mi alma y mi corazón para ser más sensible a los sentimientos de los demás. Más sensible a lo que los demás piensan y opinan. En este día, sigue acabando con mi odio y mi rencor y todo lo que no te gusta de mí. Quita y corta todo lo que es desagradable ante tus ojos, mi Señor y mi Salvador. Que en este día viva al máximo sin recordar lo malo del ayer, sin acordarme de las ofensas de los demás, sin acordarme de lo negativo del pasado. Hoy me entrego en tus manos, mi Salvador, mi Salvador Jesús. Gracias, mi Señor Jesucristo, por amarme cuando otros me han rechazado. Hoy te tomo de la mano para caminar contigo. Todo esto, te doy gracias por tu preciosa sangre que tú derramaste por mí en la cruz del Calvario. Hoy descansaré en ti y en tu presencia. En tu nombre lo pido. Amén.